Cuando no te quede más que el llanto para conversar y aniden en ti la soledad Cuando la tristeza esté presente en cada despertar y sientas que no puedes más Mira bien detrás de ti Y encontrarás a alguien que piensa en ti Yo pintaré el color Y cada amanecer Daré mi corazón Porque te sientes bien Cuando no te quede más recursos para continuar Y caiga en ti la oscuridad Mira bien detrás de ti Y encontrarás a alguien que está pensando en ti Yo pintaré el color Tu pintaré el color De cada amanecer Daré mi corazón Por que te sientas bien y aliviaré tu mar Cuando se entregué en ti Y vestiré de amor lo que te hace sufrir No temas y al estaré detrás de ti Detrás de ti